La coliflor con olor a pedo ya lo tenemos y por si no era suficiente los olores estamos haciendo el pescadito, así que imaginaros el olor que tenemos en la casa Good morning, aunque no es en la hora que es en vuestra casa dejarme por abajo cuando estéis viendo este vídeo y a qué hora mirad las ojeras que tengo y la cara hinchada que parezco un troll voy a aprovechar que he dicho que parezco un troll para quitarme los pelos y las cejas porque esto no puede ser y bueno pues el título es un chivato como siempre y hoy vamos a hacer un 24 horas comiendo blanco la verdad es que estos vídeos no sé si se han pasado de moda o no porque tampoco es que se haya quemado tantísimo en España como allí en América que yo veo muchísimos vídeos de estos pero bueno la verdad es que el de comiendo 24 horas en rosa tuvo bastante aceptación yo creo que os gustó, así que he dicho vamos a comer de blanco más que pasar directamente al comer en rojo, comer en naranja y solo si os gustan este tipo de vídeos seguiré haciendo el resto de colores así que espero leeros en comentarios para que me lo digáis os voy a enseñar ahora mi comprita pero antes vamos a hacer un juego que tiene que durar 3 segundos y el juego muy fácil consta de que en 3 segundos te tienes que poner el cronómetro del móvil o el que tengas tienes que darle a suscribirte a la campana y dejar un like a ver en cuánto tiempo lo consigues y me lo dices también por abajo, mira yo lo voy a hacer 3, 2, 1 conseguido, has podido y esta es la comida que yo he elegido aunque veis diferentes colores por dentro todo es blanco lo iremos viendo a lo largo del día esto es para desayunar son tortitas de estas de Vicenturi que tienen chocolate blanco lo voy a tomar con un poquito de yogur iba a desayunar leche pero Juanma no me la metí en la nevera porque había comprado así que me voy a tomar una chufi, una horchata que hace mucho que no la tomo y está bastante fresquita después para comer voy a comer arroz con tortitas de arroz aunque tienen así como un poquito de marrón pero se supone que es arroz blanco y con una tortilla de claras blanca para cenar me he cogido gulas que aunque tienen esa rayita gris, bueno son blancas coliflor para comer y para cenar voy a beber tina porque aunque sabe a limón obviamente el color es como blanquecino es el más blanco que he encontrado y también me voy a hacer un poquito de pescado y de postre por supuesto tanto para comer como para cenar me he cogido unos lecherines que son unos heladitos blancos que los conoceréis de toda la vida que eran como en forma de tubo y están riquísimos así que esta va a ser nuestra comida de hoy la verdad es que yo no soy mucho de desayunar aunque sí de desayunar porque es que si no como que me empiezan a traer ganas de vomitar y lo paso fatal así que nada voy a meterme yogurcito con las tortitas que vienen dos por aquí es un poquito más blanca y la horchata que es blanca de toda la vida de Dios así que nada vamos a ello también os digo que meterme esto por la mañana yo no sé si va a ser un revuelto de emociones en mi estómago que me voy a tener que ir directamente al baño pero bueno el yogur llevo unos cuantos días ya acostumbrada a comerlo por la mañana porque lo está tomando con los arándanos este lo estoy probando hoy porque me he estado comiendo estos días otro no está mal la horchata me gusta un poquito más cuando está congelada, granizada pero bueno veremos a ver pone chufa de Valencia lo que pasa es que yo creo que es una mezcla de chufa con yogur que es también así como denso con las tortas que vaya tela menos mal que son finitas pues nada aquí empieza mi mañana me acompaña mi perrita aunque no es de color blanco mira ven me va a salir ven aquí me mira y no viene ven ven a mí estoy con mi perrita que me está acompañando el fin de semana que sí hija me estás acompañando mi amor estás diciéndote que hago aquí hablando a una cámara yo sola mientras desayuno porque quieres yogur ¿a que sí? tengo que por la tarde me voy a maquillar un poco a grabar un vídeo también que hace mucho que no me maquillo y poco más para ser sábado es una mierda pero es que tampoco podemos hacer gran cosa que está haciendo un calor en Madrid que flipas yo creo que esto no me lo bebo a mi padre le encanta pues lo típico de algún verano de esto que estás en la playa y dice me voy a pedir una horchata granizada pero hace muchos años vamos es que yo creo que con Juanma estando con el que llevamos ya casi nueve años no me he bebido nunca una horchata ¿sabéis qué me pasa con los yogures? muchas veces como tienen tropezones me da como asco y me dan arcadas entonces yo lo mastico debe de ser que se me quedó ese trauma de pequeña y no soy capaz de quitarme estoy viendo un poquito de Instagram a ver qué cositas me ponéis si me escribís ya me he comido el yogur estoy con la tortita también os digo que os he enseñado todo esto y el batido este o sea la horchata no me la voy a beber entera ni me voy a comer todo porque a lo mejor mi barriga hace boom resplandó y hace boom y de aquí a un rato me veo porque hoy me levanto a tarde he aprovechado para el sábado y he escurrido un poquito lo que viene siendo el dormir así que seguramente que comamos en un par de horas y tampoco me puedo hinchar mucho oye qué rico que está esto la verdad siempre he pensado que qué comida más tonta porque es arroz inflau bueno que a mí me gusta mucho pero con el chocolate le da un toque amo el chocolate blanco yo aquí viendo vuestros Instagram que muchos estáis en la playa y no paráis de darnos envidia y de fastidiar vale ya mirad chiquis hablando de 24 horas comida en blanco estamos dejando todo súper blanco el sofá blanco que como nunca lo usamos no me acuerdo ni de que es blanco por las fundas grises hemos estado limpiando toda esta zona ¿importa para este vídeo? no pero lo cuento y bueno me acabo de poner un poquito del producto este del número 3 de Olaplex en el pelo porque como me voy a duchar ahora después pues me viene muy bien para que es un tratamiento de estos para tener el pelo sano 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 y nos vamos a poner con la comida que como tenemos a la perrita en casa tengo que dar de comer que es lo que más me preocupa así que os voy a decir que es lo que voy a comer y voy a ir grabando unas imágenes que me lo va a cocinar mi Juanmi para que nos dé tiempo a hacer un poco reordenarnos un poquito entre nosotros para hacer diferentes tareas de la casa así que vamos a comer que tengo bastante hambre y aquí tenemos al cocinas venga un poquito de arroz que nos hemos dado cuenta de que teníamos otro paquete al guiñano en la cocina madre mía pero eso para cuántos es 150 es que él me lo está pesando porque él también va a comer 50 para ti 100 para mí y vamos a hacer aunque aquí es el amarillo vamos a hacer claras para hacerme una tortillita y se va a quedar blanca mirad esto es la tortilla de claras que ya se está poniendo blanquita esas cositas que veis ahí es porque le he echado un poquito de cebolla para que me dé algo de sabor y el arroz y bueno pues esta va a ser mi comida se ha quedado un poco tristona tortillita con un poquito de arroz y me lo voy a beber con el trinaco os he enseñado nos vamos para la mesa y a comer bueno y ahora sí voy a comer sé que no da luz porque me entra por un lado y por el otro lado tengo sombra así no me veis mucho las imperfecciones voy a echarme un poquito de trina cero que si os digo la verdad a mí no me gustan mucho los trinas y esas cosas aunque me mola que no tenga gas pero es como... Juanma también se anima el trina cero está rico, sabe como a tan la limonada que rico está trina cero y nada mi comida básicamente es lo que habéis visto la tortillita y el arroz si os digo la verdad es una comida que he comido más veces a ver tu plato blanco mirad lo que me voy a apretar yo que te has pasado vale mirad arroz pollo queso un aguacate esto lo voy a probar pero no lo sé si me lo voy a comer la verdad y la tortilla que es de ayer pero hay que acabarla y tu comida en verdad las tortillas de claro está tan buena te lo voy a alinear en plan bien y el arroz así con un poquito de aceite y un poquito de cebolla está riquísimo que blanco estás ahí todo tu día blanco mira pues nada mientras yo me como mi arroz mi tortilla de claras mi madre me manda fotos comiéndose una paella desde la playa todo bien mal que tengo que decir bueno me estáis viendo torcida pero no pasa nada que sinceramente 24 horas en blanco me renta que te cagas está todo súper rico no tengo problema en comerme la noche ni la coliflor ni el pescado el arroz en verdad está súper bien a ver si en blanco está bien es de dieta y todo está bien está muy bien estoy comiendo unos poquitos gramos de arroz y las claras que es lo que come él para sus entrenamientos y sus pasas esa comida está perfecta arroz, claras y trinarajos así que bueno me iba a haber comido una torta pues las he enseñado de arroz pero como no tengo muy claro qué es lo que voy a comer en la merienda que tendré que indagar de entre todo lo que compré pues a lo mejor me las meto luego en la merienda con nada con queso con yogur o no lo sé pero vamos que esto está excelente yo soy de las que ha comido siempre en mi casa el arroz con tomate de toda la vida que incluso tu abuela mi abuela y mi madre alguna vez también luego ya no que lo hacían con una jarra o sea con un tazón entonces metían ahí el arroz y luego lo hacían así y le ponían la forma en tu casa no te lo hacían ah qué divertido te acuerdas de toda la vida entonces yo no sé si era para que los niños no lo coméramos con más facilidad el tomate chorreando estaban riquísimos pero es verdad que como Juanma es una persona que está siempre con las dietas y todo eso y intentando evitar tomates etc lo hace con un poquito de aceite y le echa cebolla así de esta en molida y está riquísimo le podéis poner si queréis incluso un poquito de orégano y esta la tengo en la que con sal porque si esta no vale para nada o con un poco de ajo de esta también en polvo y está rico 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 ella se ha duchado y se ha puesto mona que mona nada que me acabo de es de guamita me acabo de quitar el bigote y así soy yo y así voy a salir chicas ha llegado el momento y chicos también de la merienda aunque voy a merendar un poco más tarde se me acaban de antojar unas palomitas que me muero yo vamos además Juanma se ha venido arriba y estamos a ver si le hacemos un 20 todo algo para que venda tantísima ropa como tiene porque en mi colet no se puede vender ropa de chico así que me voy a comer unas palomitas mientras le veo pues venís conmigo vámonos pues tengo que deciros que siempre digo que mi comida favorita son las patatas y lo son todo lo que empieza por pe por eso yo creo que mi madre me vio con cara de patatri o algo de eso pero no sé si alguna vez le he dicho que adoro y amo las palomitas o sea para mí son fundamentales in my life dos minutitos y medio y siempre me salen un poquito chumascaward real que pensaba comérmelas por la noche por luego viendo una peli o una serie o algo pero un semana toja para merendar y otra vez con mi bebida blanca rarita que mejor que pasar una maravillosa tarde comiéndome mis palomitas mientras que Juanma se los hace del armario si veis como me tira en la cama estoy en un rincón que no me puedo ni mover pero con esto feliz así que seguramente que sobre las 8 me de por merendar otra cosita porque no me iba a comer todo el paquete sino este pequeño bol o cuenco y luego meriende algo más que creo que había dicho que había comprado alguna cosa más la horchata congelada que tiene que estar riquísima aunque eso me lo puedo dejar para esta noche en plan como postre teníamos también melón aunque es verde por fuera por dentro es blanco un poco verdoso a veces no pero blanco pero de momento no me apetece así que voy a disfrutar de este pequeño manjar aunque tengo que decir que estas son de sal para que fueran más blancas pero mis favoritas son las de mantequilla lo que pasa es que iban a salir un poco amarillentas y me ibais a decir que eso no es blanco así que bueno me comeré estas ¿qué estás haciendo? ¿Sari? ¿eh? ¿qué estás haciendo aquí? madre mía ¿pero esto qué es? ¿eh? mira, salvala al rescate Sara, ayúdame por favor al rescate ayúdame ¿eh? ¿pero esto qué vídeo era? pues de ¿esto de qué iba? hemos empezado con el vídeo de 24 horas comiendo blanco ¿y ahora? me he venido arriba y he dicho ¿y si hago un vídeo de sorte de spotty? no sé cómo se llama o sea, mira te has hecho un plano desde aquí arriba ¿vale? chicas, chicos tengo mucha ropa y he decidido que puedo estar y vivir sin ver cosa con menos así que yo ¿qué jaleo tienes aquí? paso y me voy a poner a la misma a doblar ¿eh? Sara o no ¿qué estás haciendo tarea aquí? bueno pues ha llegado el momento de hacerme la cena como veréis al final creo que al principio del vídeo he dicho que me iba a maquillar porque iba a grabar una cosa pero al final no me he maquillado lo he cambiado por el quitada bigote así que de cena os he enseñado que tengo una coliflor pescadito y gula que tiene una línea gris pero digamos que es blanca así que voy a empezar por la coliflor porque como tengo que hacerla y tarda un ratito 15 minutos o así en este caso la voy a hacer hervida hoy he visto también que se hace frita pero yo me la voy a hacer hervida y le voy a poner un poquito de maonesa si es que se puede porque en verdad es blanca un poco amarillenta ¿no? bueno, no sé ahora veremos tengo que decir que para lo bueno que está la coliflor huele a pedo que te cagas ahora mismo está muy blanquita así luego se ponen amarillas eso ya no es problema mío he puesto un poquito de sal y las pongo boca abajo para que se cueza sobre todo la parte de abajo que es la más durita o sea que las he puesto al revés os lo estoy diciendo y lo estoy haciendo al revés y ahora en un ratito pues las pincho y cuando estén blanditas pues sacan esta es la ventresca de merluza que voy a hacer que está congelada y vienen seis que me hace mucha gracia porque vienen en como envuelto uno por uno que está muy bien porque si te quieres comer tres por los otros tres los puedes guardar vienen seis así que creo que los voy a hacer todos porque con tres de estos me quedo con hambre la coliflor con olor a pedo ya lo tenemos y por si no era suficiente los olores estamos haciendo el pescadito así que imaginaros el olor que tenemos en la casa pero bueno por eso está el extractor bueno mi cena aquí tengo la coliflor con olor a pepe blanquita a ver cojo un poco de color y este es el pescado eso que veis ahí es que se me ha quedado un poco refrito y me gusta rascar y le echan un poquito de cebolla voy a beber como esta mañana mi trina Juanma se va a comer a Mila con las ganas que tengo una ensaladita con tomate, ensalada el queso me lo podía haber echado porque bueno es medio blanco y luego esto que me preguntáis alguna por stories que os lo he enseñado como es que me gusta por más que huele pero es que le gusta rico huele a peo le he puesto un poquito de aceite y sal al final la maonesa no está increíble que tal tu día blanco como va es que ya te he dicho que es uno de los que más me gusta hacer porque yo creo que hay que bastante variedad a ver claro te apetece una ensalada me podría haber puesto cebolla que me encanta aunque con la tuesta deja de ser blanca no sé que más podía haber comido la gula por cierto y creo que era suficiente iba a ser demasiado así que así nos quitamos la línea que llevaba gris te estoy enfocando que hay un planito ahí mira que divina está mira que divina que gusto se ha portado muy bien así que nada me voy a comer esto y terminamos por la noche y me despido que rico ¿no? bien de peo ya bueno pues ya he terminado de cena bueno ese bueno ha quedado así un poco como el manga me he terminado la cena y me voy a tomar de postre porque ahora mismo no me apetece un helado y las palomitas no sé lo mismo me las meto luego cuando esté jugando a los sim que hoy voy a jugar un ratito así que me voy a tomar parece que estoy haciendo un anuncio de chufi pero es lo que hay y chufi que le he sacado del congelador un poquito antes para que esté granizada porque líquida como que no me termina de convencer mucho así que me la voy a tomar a vuestra salud y ya voy a terminar y a dejar el vídeo aquí comer todo de blanco me ha parecido súper interesante porque la verdad es que está bastante rico y he comido bastante cantidad yo pensaba ya verás como no sé como que no me va a saciar ni la coliflor ni el pescado pero ahora mismo tengo la barriguita bien llena así que nada que si os gusta el vídeo ya sabéis que me tenéis que decir por debajo cuál es el color la verdad es que el blanco era fácil me gustaba y el blanco era fácil tengo ganas de hacer el azul porque el azul me parece uno de los más complicados porque hay de todos los colores muchas cosas pero el azul me parece un poquito complicado pero nada que os dejo elegir a vosotros como siempre y espero que apoyéis mucho estos vídeos para que salgamos un poco que de vez en cuando está bien de los haul yo soy la primera que lo dice pero me cuesta mucho porque luego hago estos vídeos tienen menos apoyo y solo queréis ropa 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 y encima luego me regañan a mí diciendo que si consumo que si la ropa y todas esas cosas así que apoyen muchísimo el vídeo espero que hayáis hecho el juego del principio y que en 3 segundos hayáis conseguido suscribiros activar la campanita y dar like al vídeo y nos vemos en el próximo ya he dicho vídeo queda más y lo vuelvo a decir próximo capítulo y Gracias por ver el video.